Nicaragua ha enviado un mensaje de hermandad y solidaridad al pueblo y gobierno de China frente a la tragedia que viven por un terremoto que sacudió este país y que dejó más de 100 personas muertas. Hoy, esta mañana, hemos enviado un mensaje de solidaridad al presidente, hermano presidente de la República Popular China, Xi Jinping, a quien hemos expresado precisamente nuestro respeto, cariño, solidaridad frente a esa tragedia que desencadenó el terremoto en la provincia china de Gansú y que ha dejado familias con ausencias irreparables y muchos daños materiales. Nosotros reconocemos el liderazgo del presidente Xi Jinping y del partido en los esfuerzos de búsqueda y socorro que se realizan desde el mismo momento del evento catastrófico. Le hemos pedido al hermano presidente hacer llegar a las familias y comunidades afectadas nuestra hermandad respetuosa en estos momentos de tristeza, de calamidad, que sabemos son atendidos eficazmente por el partido y el gobierno de ese magnífico país. La vicemandataria afirmó que el presidente de la República, Daniel Ortega, encabezará el acto de graduación de cadetes de la Universidad de Ciencias Policiales, Leonel Rugama. Vamos a estar participando, honrados de participar en la graduación de 14 hermanas mujeres y 29 varones. Es la 26 promoción de cadetes de la Universidad de Ciencias Policiales, Leonel Rugama. En ese mismo acto, al concluir la promoción, estarán recibiendo sus grados de comisionados generales, 19 compañeros, 10 mujeres y 9 varones en cumplimiento al acuerdo presidencial número 191-2023 que ascendió a comisionados generales y el presidente y el presupuesto de la Policía Nacional, nuestro comandante Daniel, estará mañana imponiendo esos grados. Siguen fortaleciendo el sector salud con la inauguración de una sala UCI que beneficia a 187 mil habitantes y supera la inversión de 90 millones de Córdobas. Inauguramos la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos de Niños y Adultos del Hospital Escuela José Nievorowski de Huaco, para 460 comunidades, 187 mil habitantes de 91 barrios, que vamos a tener unidades de cuidados intensivos que cuentan con área para lactancia materna, llamado Madre Canguro, con servicios sanitarios, sistemas de climatización, inyección y filtrado de aire y luego de los sistemas eléctricos para respaldar todos los equipos vitales. Equipos también de alta tecnología, rayos X, portátiles, ultrasonido, electrocardiógrafo, desfibrilidad, desfibrilador, ventiladores, bombas de infusión, entre otros. La inversión ha sido de 99 millones de Córdobas. En Crónica TN8, Xochitl Espinosa.